Hola, buenas, yo soy Juan, Joan Fede Freitas, para que me sigue por las redes sociales, Facebook y todo lo demás. Quiero pedir perdón, hace tiempo que no subí ningún vídeo, pero está un poco liado con trabajos, clientes, está muy atareado, no me ha dado tiempo, y entonces voy a hacer un pequeño vídeo que hace tiempo que quería hacerlo y no tenía todavía la oportunidad de compartir con vosotros un poco de este tema. Lo había visto de otros compañeros, fotógrafos y tal, pero claro, siempre te gusta compartir también un poco tú con la gente, cómo tú trabajas, tu manera de ser, tu manera de trabajar y de llevar las cosas, ¿no? Bueno, esto es un pequeño review de qué llevo en mochila, ¿vale? Para que veáis un poco a la hora de cargar con mucho material, qué llevo, qué no llevo, qué es práctico, qué no es práctico, qué se puede llevar, qué puede surgir, este vídeo os puede desclarecer un poco como yo trabajo, ¿vale? Yo utilizo mochilas Logo Pro, no es la marca patrocinada ni nada, pero gasto mochilas Logo Pro, básicamente tengo dos, tres, una Coolman, son mochilas bastante prácticas, opto por mochilas por el peso, no como las bandoleras, ni como las de los autógrafos de toda la vida, las colgadas al hombro, esto, eso lleva un peso horroroso y al final del día, fatal, fatal. Entonces las mochilas súper prácticas, cómodas, son bastante preparadas para el campo, para el terreno, son rígidas, muy acolchadas por dentro, llevan casi todo la Logo Pro, su fundita para la lluvia que va por encima, bastante acolchadas fuera los hombros, se adaptan bastante bien al cuerpo de una persona y tiene muchos gadgets y muy bien preparadas con muchos bolsitos para diversas necesidades que el fotógrafo tenga, ¿vale? Paso a enseñar un poquito, la mochila, ya he hablado de ella, está una mochila ya un poco antigua, pero bueno, el material dentro, yo trabajo siempre con dos cuerpos de cámara, en este caso uno de ellos está haciendo el vídeo, que es la 70D y tengo recientemente la 80D. Yo soy de APC, por pecado o por opción, soy de APC, no he cambiado todavía a full frame, me cambiaré con el tiempo, lo prometo, pero bueno, no suelo trabajar con correa, las correas que tenemos de Canon no soy opcional de trabajar, lo que pasa es que esta semana, hace un par de días he estado fotografiando una chica, una modelo, influencer, aquí en Badajoz y claro, para dos cuerpos de cámara necesitaba, a la hora de usar uno, colgar el otro, pero yo no soy de usar correa, yo soy de usar cámara libre. La 80D, perfectamente, impecable, esta lleva poco tiempo, conmigo, pero bueno, un funcionamiento muy idéntico a la 70D. Disparador inalámbrico, bueno, perdón, disparado por cable, ¿por qué por cable? Este es un Hama de 15€ me parece a mí, cable de un metro y medio, ¿por qué disparado por cable? Inalámbricos no, inalámbricos no, porque el cable te da una presencialidad que puedes, vas al campo, imagínate, el Jerte, invierno, menos 10º, con pila, olvídate, no dispara, si la cámara muchas veces ya falla, un disparador por pilas o inalámbrico, eso falla la segunda que dispares, y por cable, pues aguanta, no tienes ese problema, y aguanta mucho, mucho más tiempo, yo tengo dos o tres de estos además igualitos, estoy súper contento, y va al pelo, estoy incluso para la fotografía de estudio, de los que más uso, y va impecable, ¿vale? Disparadores, John Woo, yo trabajo con John Woo, básicamente, disparador receptor, receptor disparador también, emisor, digamos, esto vale para los dos, pero bueno, siempre aquí, llevo otro juego más de dos ahí abajo, en la mochila, un flash, este es el Canon 430, es el único de marca que tengo, porque yo básicamente trabajo con flashes, tengo cuatro flashes más de John Woo también, que no necesita muchas veces los receptores, pues ya trae la función incorporada, pero este es TTL, lo llevo en la mochila porque es TTL y es pequeñito y práctico, sin embargo, yo TTL no uso, yo no soy, yo me mareo, soy más de marearme con TTL que con manual, me mareo, no me gusta trabajar con TTL, a veces la obligación del momento, pero vamos, no me gusta, y nada, lo llevo siempre aquí un poquito en la mochila porque no ocupa mucho y va siempre a juego cuando hace falta, ¿vale? Aquí llevo un 50 milímetros, 1.8 de Canon, es STM, impecable, he hecho hace tiempo atrás un review un poco de él y vamos, en ese vídeo podéis ver una nitidez impecable, antes de ayer cuando hice la foto de la modelo, reví las fotos de, con un gran angular zoom, 1,50 milímetros y a la hora de ampliar para retocar el ojo, el otro se difuminaba un poco y el 50 milímetros impecable, nitidez que se veía las pestañas, 70-200 de Canon también, F4, este es de batalla, ya tiene su añito, muchos años me lleva ya con este objetivo, lo compré un amigo, fotógrafo también, que se quería deshacer de él, por eso compraba el nuevo, con estabilizador, este ya me está dando un poquito algún problema que otro, a 200, por una lente que está un poco movidas, de una queda que tuvo, tiene un poquito de hongos en la lente, digamos, si disparas a un diafragma muy cerrado se nota, si no, a F4 como yo casi siempre disparo con él, impecable, problema ninguno, este ya me va a dar a poquito, porque estoy pensando en invertir en el 2,8 estabilizado de Canon también, que ese ya será una impresión de futuro también, para el futuro, y este tendré mucha pena, incluso ni lo venderé, lo dejaré para la batalla del diario, o para si tengo que fotografiar en naturaleza algo, que esté casi a ras de agua que dejé en la cámara con un objetivo y lo va a usar, que digamos que no echas tanto de menos si lo pierdes al final o si se estropea. Llevo siempre acompañado con él un W de un polarizador, yo siempre acompañado para esa montura, llevo siempre las zapatas de Manfrotto de las rótulas, porque en las cámaras no me gusta tener muchas veces las zapatas, ¿vale? Kit de limpieza, siempre acompañado, yo utilizo unos kit de limpieza de la marca, de una marca Audiovisión aquí de Badajoz, paso aquí, de un compañero, esto por aquí, de un compañero, ¿vale? Que es de Audiovisión aquí en Badajoz, que es de un centro de, un centro óptico y audio de una gente aquí que yo conozco, es un material bastante bueno, práctico, un líquido impecable, va acompañadito, que yo llevo siempre en una cajita bien protegida, siempre es fundamental que yo he visto cosas para ahí, barbaridades de la peña, que vamos, los paños los tiene casi de limpiarse, vete a saber el qué, también es un pañito de esta gente, impecable, paso un poquito de publicidad para ellos, te da Emilio, un saludo para ellos, los lleve siempre su fundita, su cajita, bueno, los medio coloco para aquí, y va siempre en esta bolsita, esta bolsita es una bolsita que yo compré en los chinos, compré tres bolsitas iguales, entonces yo sé que en las bolsitas azules, lleva siempre dos pañas de limpieza y el líquido, si nunca falla, y tengo una bolsita por mochila, entonces yo sé directamente que voy ahí, aparte de que yo llevo siempre también unas toallitas húmedas, propias para cristales, como ese o ese un poco, en el chaleco, lo que sea, en el pantalón, ¿vale? Llevo siempre una batería externa, muy finita, esto no ocupa nada, siempre para el móvil o algo que te queda sin batería, una perita, la pera es fundamental para mí también para lo de la limpieza, esta pera es de farmacia, esta si no me equivoco es el número 7, para quien quiere comprar, muchas veces dicen, no sé cuál es el número, porque esto va del 1 o del 2 al 15, y la 15 es una pera enorme, esta es el 7, va impecable, tiene una presión impecable, la goma es súper buena, porque no se les hace tanto como las peras baratas que compramos por ahí, esto es un difusor de Godox, se monta en el flash, a mí no me gusta mucho la luz muy dura, entonces aquí un pequeñito difusor para salir del paso, digamos así, no lo suelo llevar en la mochila, pero ahora sí lo tengo porque lo llevé el otro día, un tarjetero, llevo siempre muchas tarjetas, muchas tarjetas, tengo un tarjetero en esta mochila, que es la mochila de trabajo para clientes, tengo un tarjetero estanca, que es una caja estanca básicamente, para tarjetas, en la mochila de fotografía de naturaleza, llevo siempre tarjeteros en el chaleco, llevo siempre cajitas con tarjetas dentro, las mismas mochilas que tienen, a veces esa fundita para las tarjetas que traen 3, también lleva tarjetas ahí, llevo siempre muchas tarjetas para que no me pillen en braga, como se suele decir, a mí nunca me han pillado así, pero conozco compañeros que se han ido sin batería, sin tarjetas, vamos, casi sin cámara, ¿vale? pilas externas, yo gasto pilas recargables, para los flashes, para los disparadores, para todo, pero también llevo siempre un kit de pilas, pues sí, buenas, en que te salen de un apaño, sobre todo a la hora de hacer una boda, en que es algo que no puedes pensar, ni perder mucho tiempo, ¿vale? Llevo una fundita de plástico, pero en este caso cuando la compré hace tiempo, dejo por aquí la marca, que la marca es la JJC-RI5, Camera Protector Raider Cover, aquí, dejo por aquí la marca, si queréis echarle un ojo, ¿vale? Esto lo compré creo que a Amazon hace tiempo, y curiosamente cuando la compré venían dos, ¿vale? viene el pack, vienen con dos, entonces esta la tengo impecable, que se dobra súper bien, esto básicamente el manejo de esto es muy fácil, tiene la cámara en mano, con la cámara en mano te la metes por aquí, le apiertas aquí, aquí, la lente la sacas de fuera, un poquito solo corre para sol, la cámara quiere decir que la tienes dentro, puedes echar un ojo, puedes disparar perfectamente, porque es transparente, sin problema, la manga llega hasta aquí, hasta el codo, ¿no? No, pues tiene un doble plástico dentro, que si lo desdoblo me llega hasta el hombro, ¿vale? No lo debo desdoblar porque eso es un coñazo para cerrarlo, pero bueno, que sepáis que estas bolsitas son súper económicas y te dura una vida, básicamente, y yo la tengo esta, impecable, porque poco la uso, porque como es mucho foto de estudio y tal, pues no la saco mucho, pero la foto de naturaleza, la otra mochila, la que tengo allí, la otra bolsita de plástico, pues está súper trallada ya, yo creo que ya ni se cierra como Dios manda aquello. Bueno, bueno, unos pequeñitos gadgets, como casi siempre, llevo aquí un espejito, una media de esta de liga, de esta licra, de esta, para hacer unos desenfoques, en las lentes, en las bodas y todo eso, ¿vale? Aquí en esta bolsita, pues llevo siempre más para los asnillos y tal, de los novios, si hace falta pequeñas cosas, unos difusores, aluminio y blanco, ¡Uy! Por aquí, esto se coge por aquí, aluminio y blanco, llevo siempre aquí en un plastiquito, bueno, me gusta cuidar el material, que no se estropee nada. Y llevo, nada, un pequeñito sobre, con la marca, digamos, mía de dar los presupuestos a los clientes, en que dentro lo que tiene son los, ¿veis? los gels de colores, para el flash, ¿vale? Por si queréis hacer una cosa más creativa, llevo siempre gels de colores, tanto en esta mochila como en la otra. Ok, aquí, está en este compartimiento, el compartimiento aquí, hay un compartimiento por aquí, que básicamente sería como para el portátil, ¿vale? Cerrar aquí, sería para el portátil, en que yo en realidad el portátil aquí no lo tengo, pero lo que tengo es un lector de tarjetas, ¿vale? De pendrive, que parece que no, pero muchos clientes en sus ordenadores de oficina no tienen lector de tarjeta. Entonces, yo llevo siempre, por si el cliente quiere ver alguna foto en el momento, lo que sea. Y nada, encima también, en la parte exterior, pues llevo siempre tortitas de maíz, algunas barritas energéticas, algunos caramelos, ibuprofeno, paracetamol, si hace falta, y nada, siempre hago un bolígrafo y todo lo demás. Yo en este caso estoy con un trabajo hace tiempo, en que llevo siempre un pequeño blog para fotografía de joyas, pues hay que apuntar el número de la fotografía más el código de la joya, para luego en inicio meter esa fotografía, ese código de esa joya, para tener al cliente ya terminado. Llevo siempre un pequeño tarjetero también, es tu cara de presentación, ¿no? Al final un cliente cuando no tiene ese estudio físico, tiene que ser a través de tarjeta, web y todo lo demás, ¿vale? Que está siempre contactable. Y aquí, en este de aquí, va siempre, pues mira, una botellita de agua, ya medio chupada por aquí incluso, ya va a la mitad de agua, y bueno, que no falte agua, que siempre que bebes. Y nada, esta es el review de la mochila, de la sección de qué llevo la mochila, que es muy conocido, muy típico. Espero que os haya gustado. Y nada, si os ha gustado y queréis recibir siempre alguna noticia más mía, o sacaros de duda y tal, suscribíos si queréis al canal y nos vamos viendo. Intentaré hacer un vídeo lo cuanto antes, no he tardado tanto como he tardado esta vez, pero bueno, por cosa de trabajo no he podido. Ok, hasta luego, saludos. ¡Suscríbete al canal!